Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Ven y celebra con nosotros este domingo de resurrección en la Iglesia Legado de Amor en Raleigh, un servicio especial con motivo de la Semana Santa. El servicio comienza a la una de la tarde. Los niños disfrutarán de actividades especiales. Tendremos danzas, arte profético, música de adoración y la proclamación del Evangelio de Cristo. Te esperamos este domingo a la una de la tarde.